Cristian Dior Amarillo, girasol Gringos hablando español Todos se saben mi rol Caballos en mi motor Siempre me cuido de sol Militante con un overhaul La yaqueta, bube charol No me gusta el sushi porque no sé cómo se cogen los palos Me dicen que arriesgo pero le sigo sintiendo todo malo Ellas tienen los pechos, parecen montañas y yo las escalo Pa' mí es una compu como si fuera un software, yo la instalo Bichas como Tony dando horrones, yo soy el líder Robaste la base, yo di Molina, mejor no te tire Ocho temporadas, tres MVP, pa' que me retire Me dicen cosas lindas en los comentarios pa' que se los fíen Los tengo batido A todos los críos Los que están haciendo Fui yo el que los guío Siempre viajando Usted es el mío Sin pasaporte El dinero es perdido Por el día nos buscamos los chavos que por la noche nos gastamos Antes que nos maten matamos Yo no sigo ordenes, yo soy el amo La vida es muy corta y yo quiero vivirla Por eso la corta cargamos Mi Dios me protege, yo no tengo escorta Voy a seguir mandando los gramos Llegué con la banda y no habló de los músicos Son mi hija normales pa' tu esto estúpido Tu jefe está rica pues obvio que no seas el único La fuerza de tu sigo ha sido en Superbeast Y me vuelo hasta los vellos públicos Los shows ya no me caben público No, no, los pongo en tonel como lírico Que soy el mejor es verídico Que soy el mejor es verídico Sus buses estrechos le di grito Borracho a punto del cometílico La puse en cuatro un polvo fantástico En la cartera más tarjeta que un árbitro Que me vio Que no pregunté Solo lo compré Y eso le gustó Como él no hay dos Como él no hay tres Como él no hay dos Como él no hay dos Háblame que esta mano estamos rompiendo Las malditas banderas Una nación la tenemos nosotros Y la vamos a poner en la luna ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!